La segunda temporada de The Viaje con los Derbez Y lo más seguro es que sí hagamos una segunda temporada ¿Irían exactamente todos, Mauricio o no? ¿O no lo han platicado? Nosotros directamente con él no lo hemos platicado Y obviamente eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo La verdad es que al 100 yo todavía no sé si vendrá o no vendrá Por supuesto que cordialmente invitado siempre estará Pero no sé ellos como familia qué decidan Pero sí es muy probable que lo hagamos Alessandra, por cierto, confesó haber tenido miedo de la entrevista Que recientemente le hizo José Eduardo Derbez en su canal de YouTube Pues Eugenio le advirtió que podría sacarle sus peores trapitos al sol Conmigo se portó la verdad súper decente Pero cuando le dije a Eugenio voy a grabar con José Eduardo Me dijo ¡Uh! ¡Repárate! Porque te va a preguntar de todo Pero reveló esta parte del encuentro con Victoria Una experiencia que jamás nadie nos hubiéramos imaginado Sí, sí, y así fue tal cual Así en un... Me prestas tu baño que entré yo a su casa Este... me la topé ahí por primera vez Digo, o sea, todo perfecto, todo bien Pero sí fue de... Que nunca nos habíamos visto Y además imagínate yo en su casa Alessandra y su hermana Mariana Sánchez Williams Anunciaron que gracias a la aceptación que han tenido Con la transmisión de ejercicios en vivo en redes sociales Llevarán este servicio a otro nivel Una vez que la contingencia por el coronavirus termine Desde hace tiempo empezaron a pedirnos mucho de diferentes ciudades Que lleváramos el bootcamp a sus ciudades Entonces esa es parte de lo que queremos hacer Pero además estamos trabajando ya en nuestra propia plataforma Donde vamos a ofrecer estas clases La idea es tener un servicio on demand Donde la gente pueda acceder por un precio bastante accesible Este... a diferentes rutinas Cuando ya la gente pueda salir a la calle Y como decías tú, la contingencia termine Queremos tener este compromiso de dejar un día a la semana Donde la gente pueda desde su Instagram vernos live O sea, tiembla bárbara de regil No hombre, al contrario, el sol sale para todos Qué increíble también lo que ella hace Es tan increíble poder hacer una sesión con ella Imagínate, las tres mutas Este... bueno, yo atrás A través de nuestro canal de YouTube Todos los días, en cualquier momento Puedes ver todo el tiempo ventaneando Además podrás encontrar contenido exclusivo Que no viste en televisión Así como lo escuchas No lo viste en televisión Y sobre todo Que podrás ver nuestra lista de reproducción De notas exclusivas y especiales para ti Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal Pues si no lo han hecho ¿Qué esperan?